Yo ya había visto a Mónica antes, pero ella siempre estaba acompañada. Tiago estaba siempre acompañado, siempre con una chica, iguales, eran todas iguales. Todas flacas, con cara de socia junior, de estudio de abogados y... selfies de CrossFit. Hubo un tipo musculoso, uno con rastas, incluso una chica con cara francesa. Con esa confieso que me confundí un poco. No, no, no. Eso fue un recuerdo de la universidad, solo eso. Ya pasó. ¿Y yo? Camisa adentro del pantalón. ¿De dónde sacaba a esas mujeres todas iguales? Tenía una máquina en su casa. Y así llegó el día del bar. ¿Nos encontramos hoy a la noche? Hay un nuevo bar, ¿vamos? ¡Claro! ¡Vamos! De acuerdo, en un rato estoy. ¡Genial! ¡Nos vemos! Chicos, la niñera no vino. Disfruten. Rafa tuvo que salir con la familia. Saludos. Preso en el trabajo. La semana que viene voy sin falta. Yusinia tiene fiebre. Perdón, no podré ir. Pásenlo bien, amigos. Tampoco podré ir. Hola. Hola. ¿Quieres sentarte? Te guardé unos once lugares. Gracias. Gracias. ¡Gracias!